Más que a mi vida Con mis caricias siempre alegraré Nunca me tejes, nunca me olvides Dame el cariño que mi vida espera Más que a mi vida te adoraré Con un cariño que no encontrarás Más se me tejas, más si me olvidas Busca en el cielo mi amor Más que a mi vida te adoraré Con un cariño que no encontrarás Más si me tejas, más si me olvidas Busca en el cielo mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Más que a mi vida te adoraré Más que a mi vida te adoraré Más que a mi vida te adoraré